En el fútbol, el Reading United anuncia su nuevo entrenador para la temporada 2021 en adelante. Casey Moore se convierte en el sexto entrenador en la historia del United y continuará su rol como técnico del equipo masculino y director de operaciones de fútbol del Colegio Alvernia en Reading. En sus 12 temporadas como entrenador, Moore es líder de victorias de todos los tiempos en Alvernia. El Reading United sostendrá tres pruebas abiertas al público para elegir al nuevo equipo que buscará el campeonato de la Liga USL League 2 que arranca en mayo.